Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con flores de colores, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu sueño. Pon mucha atención. Soñar con flores de colores significa que tu vida va a estar llena de bondad y compasión, además, prevé que tendrás muchos beneficios, no sólo financieros. Soñar con un ramo de flores con colores diversos, recibirá un beneficio económico. Soñar con flores frescas de colores brillantes que crecen en un jardín o que están en un vaso o un florero, es un buen presagio de gran felicidad personal. Si sueñas con un jardín con flores frescas en abundancia, también incluirá este buen presagio y felicidad a tu familia y amigos. Soñar un campo de flores de colores, representa su propia bondad, la compasión, la dulzura, la belleza y el placer en la vida. También es un símbolo de la perfección, la espiritualidad, la alegría y el beneficio económico. Soñar con flores de colores en un jardín significa que en las últimas semanas hayan sucedido varias desgracias que han nublado tu vida, como un familiar muerto, un despido o una ruptura. Los jardines llenos de tulipanes, amápolas y claveles son el símbolo de que has superado una etapa dura. El subconsciente te previa con ello. La esperanza ha vuelto a tu alma, ya puedes volver a tener una visión positiva de lo que te rodea. Lo mismo sucede si en tu sueño aprecias como una flor está creciendo, floreciendo y tiene unos pétalos preciosos, los estambres erguidos y los sépalos en orden. Estás volviendo a ser esa persona que se había escondido tras una desgracia, además emergen en ti nuevos rasgos asociados a una maduración profunda. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir, darle un me gusta a nuestro trabajo y siempre estar al pendiente de nuevos significados. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.